Déjame quedarme con tus besos No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de aquí ni un segundo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo toda la mañana Tócame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de querer Yo solo quiero hacerte muy feliz Y ser tu novio para siempre Tócame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de aquí ni un segundo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo La noche está para hacerte cucharita Ay amor Ay amor Y ser tu novio Para siempre Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo